Han pasado las horas, sigo en este lugar Ya no escucharás lo mucho que te eche de menos Sigo aquí preguntándome por qué te fuiste tan pronto Dímelo, susúrrame, déjame verte otra vez Dicen que el cielo te esconde, el viento aguarda tu voz Dímelo, si es verdad, necesito tu último adiós Dormiré bajo la tormenta, a veces me habla de ti Podré volver a soñar, seré capitán algún día Llévame allá donde en tu estrella hay mar de luz Y el cielo nos conteste otra vez Otra vez Seguiré mi camino una vez más Tras obrar mis penas en alcohol Brindaré por ti mil veces más No consigo olvidar Llévame allá donde en tu estrella hay mar de luz Y el cielo nos conteste otra vez Otra vez Otra vez Y el cielo me ha animado Y el cielo nos conteste otra vez Llega más Seguiré mi camino una vez Ve en mi cambra Viejuaje Voy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Desgarrando una guitarra, escribiendo la canción Quemaré la soledad Velaré por tu recuerdo, cantaré para olvidar Llévame allá donde tu estrella hay mal en luz Y el cielo nos contemple otra vez Otra vez Otra vez Otra vez